Yo no sé lo que opinan los demás, pero yo te digo, yo me iba con todas las mujeres de mi familia, porque somos como tropecientas, mi madre son cinco hermanas, todos somos primas, íbamos todas a comer fuera, celebrábamos el Día de la Madre Juntas y chimpuna, y no trabajaba nadie, pagábamos todas y divertidísimas. Exacto. Solucionado. Ya, final. Familia gustosa, te invitamos a seguirnos en YouTube, ahí estamos como el gusto de las doce, dale a la campanita, dale likes, comenta, y sobre todo, si te gusta el candidato, si te gusta el gusto de ellas, si te gustan las cosas de Begoña, esos videos se quedan ahí para la posteridad. Ellas tienen su gusto, muchas tienen swing, otras una inteligencia única, porque aquí se va a saber lo que piensan, lo que dicen, y hasta lo que callan ellas, en El Gusto de Ellas. Ahí está, adelante, chicas, con el gusto de ellas. Bueno, sí, señor, hoy en El Gusto de Ellas, a propósito de que estamos en el mes de las madres, queremos hablar de un tema que vimos en un video de una madre en Estados Unidos, que se volvió viral en días pasados, porque ella expone que el Día de las Madres, hace unos años, ella se lo está dedicando a ella. Y su familia, ella está casada, tiene hijos, tiene una suegra y tiene a su madre, pero ella dice que ella se cansó de que los Día de las Madres, ella siempre estaba organizando la casa para recibir la suegra, haciendo comida para su mamá y para la familia, y que al final ella terminaba exhausta. Que los Día de las Madres, hace unos años para acá, ella le gusta salir con su familia, ella hace si quiere su manicure en su casa, si ella se lo hace, es amante a la jardinería, si se quiere pasar el día entero en el patio sembrando, quitando planta, lo hace, y que a nadie la moleste. Que ella celebra el Día de las Madres, para su suegra y para su madre, otro día, no el día que le toca a ella celebrar. Entonces, la pregunta es, ¿el Día de las Madres hay que incluir a la suegra y a la abuela, sí o no? Bueno, yo veo bien su punto. O a todo el mundo. Yo veo bien su punto. Porque todas somos madres. Sí, yo veo bien su punto, pero si lo pueden celebrar todita juntas. Ella dice que no. Lo que pasa es que ella lo que está exponiendo es que lo van a celebrar todita juntas, pero la que está trabajando para todas ellas, sola. Yo te voy a aplicar. Por ejemplo, en el caso mío, cuando Fari cumpleaños, ella me dice que no le gusta que lo celebremos en la casa. Porque entonces van todos ustedes invitados, pero nos pasamos la noche entera buscándote hielo, que la cerveza pa' Aniel, que el vino, que el fregando, que el plato. Deja un reguero de trate, que es lo mismo que yo he dicho, que el Día de las Madres usted no puede ir a hacer un reguero a su mamá. Exactamente. Entonces ella pasa la noche entera atendiendo gente. Entonces, ¿dónde está la celebración? Claro. Lo mismo que está diciendo Aniel. Esa señora tiene razón. Pero ella se fue al extremo porque ella no quiere, o sea, ella no celebra ni felicita ni quiere a la suegra ni a la mamá el Día de la Madre cerca de ella. Entonces le empezaron a decir egoísta. Ella después se ve otro video con su mamá. Mi mamá vive cerca de mi casa. Tenemos una relación muy bonita. No quiere decir que porque yo quiera celebrar mi día sola con mi familia, yo no la quiero a ella. Pero una felicitación no corre a nada. Por lo menos una felicitación. No, 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 no. Es verdad. Ay, Dios mío. Entonces yo quiero saber qué opinan ustedes de eso. Ella no estaba diciendo que a las abuelas ni a las suegras les correspondía el Día de la Madre porque ella dice que ya criaron, que el Día de la Madre será el cerebro a las mujeres que están activamente criando a sus hijos. Ella buscó como una serie de ángulos. Exacto, exacto, para justificar eso. Entonces nada, queremos saber qué ustedes opinan al respecto. Mira, yo no sé lo que opinan los demás, pero yo te digo, yo me iba con todas las mujeres de mi familia porque somos como tropecientas. Mi madre son cinco hermanas, todos somos primas. Íbamos todas a comer fuera, celebrábamos el Día de la Madre juntas y chimpuna. Y no trabajaba nadie, pagábamos todas y divertidísimo. Y ya, solucionado. Ya, final. No, pero está muy bien. Un final feliz. Buenas. Buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Saludos, Michael Lora desde la Florida. Adelante, Michael. Mi hermano, usted tiene en mi persona una persona en contra de todas las celebraciones que esta gente se han inventado para que uno gaste dinero. Somos dos, Michael. Día de la Madre. Día de San Valentín. Que el día de esto, compadre, el Día de la Madre es cualquier día que usted le dé la gana de aparecerse en su casa con un ramo flor y llevarte a tu mujer a cenar. Es el Día de la Madre. Sí. Claro. Entonces, esta sociedad te ha puesto de que tú tienes el Día de la Madre, hay que regalar obligado. Hay que reunirse obligado. Hay que gastar dinero obligado. San Valentín, si tú nos regalas, tú eres un aburrido. Tú no quieras a tu mujer, tú no quieras a tu novio. Mi hermano, yo no tengo que ver a San Valentín para dar un beso a mi mujer con una caja de chocolate y decirle te amo. Eso es verdad. No tengo que ver a ninguno otro día. Es verdad. Yo estoy en contra de todas esas cosas. Y otra cosa que te voy a decir, si se celebra, en el caso mío, que mi esposa y mi suegra, mi suegra vive cerca de la casa, pues nosotros salimos y lo celebramos juntos. Pero yo lo celebro en contra de mi voluntad. A mí no me gusta que me digan que este día está hecho y usted tiene que hacer eso. A mí no me gusta eso. Exacto. Ahí está. Correcto, Michael. Gracias. Ay, disculpame, Michael. Me llevé la llamada. Pensé que la había terminado. Bueno, yo te voy a decir una cosa. En mi casa se celebran dos veces porque en Venezuela fue el Día de las Madres este domingo y aquí entonces es el otro domingo. Mira, yo te digo una cosa. Yo creo que estos días que dicen que son tan comerciales ayudan muchísimo porque gracias a ellos tenemos cosas que subir a Instagram y ese día no tienes que pensar. No, yo lo que entiendo es... Oye, está Valentín. Ya, lo hace, subes. Sí, pero yo lo que entiendo es que aunque estos días son comerciales, por lo menos, por lo menos, hay un día que te lo recuerda porque hay gente que se pasa el año entero sin darle ni siquiera un agrado a su mamá. No, no tiene que ser un regalo. Usted puede juntarse y dedicarle ese día completo a su mamá. Hay gente seca. El que la tenga, valore la hora. Es cierto. Ay, sí. Valore la hora. Entonces, yo entiendo que no, que el Día de las Madres debe de incluir a todas las madres, aunque no estén en la crianza activa. Si es la suegra, fue madre y es madre de tu marido o de tu mujer. Si es la abuela o tu madre, pues también debe de estar incluido. O sea, madre, será madre para toda la vida. Entonces, también le corresponde. A ese tipo de mujeres que dicen que no, que no tienen la crianza activa, pero sí sirven para que tú vayas y le dejas el muchachito para tú salir, ¿verdad? Ah, sí, claro. Ahí sí están activas, ¿verdad? Atención a esa madre soltera que quieren que le celebren también el Día de los Padres porque ellas son papá y mamá. Mapa, mapa. No corren a nada. Que también les puedo celebrar el Día de la Abuela, el día a las que se quedan con los niños eventualmente. Sí, pero esa es la mamá de tu mamá. Buenas. De la mamá. Madrecita, madrecita preciosa, temprano en la mañana, no me hables, primero vete a lavar la boca. Ay, Dios mío, buenas. ¿Cómo se te pasó? Bueno, yo tenía a mi mamá, mi mamá murió el año pasado. Ella murió en enero, enero 3, murió mi mamá. Y cuando nosotros nos reuníamos con mi mamá, llegábamos y le limpiábamos. Después que terminábamos de hacerle fiesta a mi mamá, le limpiábamos todo, los regueros. Claro. Le dejábamos su casa limpia para que ella se quede tranquila. Y ella estaba siempre contenta de que uno la visitara. Y yo no tenía cualquier día, yo iba y le llevaba fruta o arreglo de flores. Claro. Cuando ella estaba viva. Siempre yo visitaba a mi mamá. Sí. Ay, sí. Yo, nosotros nos llevábamos nosotros, éramos nueve hermanos. Somos nueve hermanos, ya tú sabes. Y le hacían su coro. Y las sacábamos a andar siempre. Y ella vivía un tiempo conmigo, un tiempo con mi otro hermano. Así nos la llevábamos por tiempo para acabar. Casa. Ya tú sabes. Gracias, Betania, por esta llamada. Un fuerte abrazo. Ahí está. Bueno, chicas, esto de celebrar el Día de las Madres, yo lo que entiendo particularmente es lo que dice, lo mismo que dice Fari, no vayas el regalo, reguero a su mamá para la casa. Y que no, vamos para allá, para la casa. La casa de mami. Y hacemos unos paquetes. No, pero tú puedes ir. Pero entonces asuman ustedes la logística. Exactamente. Vamos a hacer el cocinado en la casa de mami. Ok, ustedes lo hacen, ustedes lo sirven, ustedes lo limpian. Si ustedes lo que discuten todos los días con su mamá, ese día no discuta. También. Hay otros regalos que no son materiales. Claro. Que es regalar eso que tú dijiste, regalar paz, regalar tiempo, regalar amor, cariño. Si tú eres seco y no le dices a tu mamá nunca a la madre que te cuidó, que te parió, que te dio a tanto amor, nunca tú le dices, mami, yo te quiero, no un abrazo. Ya que tú eres tan cariñosa con tu mamá, déjale 10 mil en el Día de la Madre. Si tú supieras lo que le vas a regalar. Ay, pero no se puede decir en el aire. No, no, se puede decir, pero no lo voy a decir. Porque entonces pues ya se entera, ya ve el programa. Claro. No, pero bien, bien, tú eres una muchachita cariñosa con tu mamá. Públicamente, un saludo a todas las madres de mi familia. ¿Tú estás rodeado? No va nada este año. ¿Cómo que no, Juan Carlos? Tú estás montando, tú estás montando. No, alguien es poderosa. Oye, yo creo que el Día de la Madre debe ser todos los días, porque uno no debe esperar una fecha comercial para hacer un halago. Ahora el día que se celebra, ese día no es para ella cocinar de ella. Y ponerla a servir, usted llevarla a un sitio, honrarle ese día y tratarla como una reina. Pero debe ser día a día, como el amor a la pareja. Debe cultivarse, no hay que parar un día. Si no, todos los días son de la madre, porque la madre no tiene con qué pagarnos. Nosotros tenemos con qué pagarle a las madres. Y ni a la mamacita que está en el programa. Él lo tenía que decir al final. Hay algo que acaba de decir, Juan Carlos, que eso no está mal. Porque también en la familia tienen que entender todas las madres que si alguien está pasando por un mal momento económicamente, no tienen que molestarse si esa persona no tiene para sacarlas a comer o para darles un regalo. Que hay madres, hay mujeres, no voy a decir madres, hay mujeres que son madres que se ofenden y que están esperando. No, y que tú le das el año entero. Exacto. Tú le das el año entero. Y si el Día de la Madre tú no le llevas tú un detalle y dices, tú ni una flor me trajiste. Ni nada me trajiste. Es verdad. Y bajito. Tú crees que justo que el Día de la Madre tú viniste aquí con la mano vacía. Con la mano vacía. Y tú nada más felicitarte. Dije, qué feliz Día de la Madre. Tú crees que eso ocurre a algo. No, sí, no. Si usted no tiene dinero, usted puede ir caminando por la calle. Es época de mango. Arranque un mango de una mata y le llega a la mamá. O un collar de macarrones también. ¿Cuáles son los macarrones? O una rosa de la calle. ¿Ves? ¿Ves? ¿Llaman pene? No, no, los coditos, los coditos. Coditos. Ah, ok, ok, ok. Una tarjeta linda que tú hagas, que tú decores o que tú escribas con una milonga adentro. Sí. Sí, es válido, es válido. Porque se pueden ir hasta para un parquecito, hacer un picnic, una cosita. Sí, hombre. Sí, hay mucha foto. Se lo correa nada. Gracias. A las madres, le voy a decir algo. Las madres, ya que tienen hijos adultos, lo que más añoran es volver a estar con sus hijos, porque los hijos, cuando crecemos, nos vamos separando de los padres. Sí, claro. Y para una madre y un padre, un hijo va a ser chiquito y va a ser como lo que uno siempre quiere tener cerca, pero cuando uno va creciendo, uno se va alejando. Si usted le dedica tiempo, cariño a su mamá, como dice Katherine, hasta en el parque, un picnic, su madre va a estar feliz solamente porque están juntos. Es cierto. Ya, no se complica. Sáquenle ese corte a André, por favor. Sáquenle ese corte a André. Sí, se lo tengo que poner todos los días para que no se aleje de mí. Oye, tóxica. Ahí sí. Ay, que él se enamora, que te va de una banda. Él se enamora con su muñequita. Él se dice cosas de mi mamá, miren, eso es maravillísimo. Mamá. Ay, qué lindo. Daniel, qué linda, qué linda. Bueno, pues hasta aquí El Gusto de Ella, chicos. Muy bueno, excelente. Señor, miren. Un palo. Vámonos, una pausa. Ustedes no se muevan de ahí, ya volvemos. Esto es El Gusto de las 12. El gusto. El gusto de las 12.